Muy bien, saludamos a esta hora en Caracas, Venezuela, a Diego Arria, es ex-candidato presidencial del país bolivariano, también fue ex-embajador, fue embajador de Venezuela ante la ONU. Señor Arria, bienvenido al programa La Noche de NTN24. Muchas gracias. Un gusto tenerlo con nosotros. También saludamos en la ciudad de Washington a Juan Carlos Hidalgo. Él es especialista en políticas públicas, analista, es uno de los grandes conocedores de la realidad de América Latina y lo hemos invitado para que nos entregue esa perspectiva de los Estados Unidos, de cómo se percibe este deceso y el cambio de gobierno que habrá en Venezuela. Señor Juan Carlos Hidalgo, bienvenido al programa La Noche de NTN24. Buenas noches. Un gusto tenerlo a usted y saludamos también en Miami hasta ahora a Rafael Puegao. Él es periodista venezolano, editor de la revista Semanal Z y director del diario El Nuevo País. Señor Oropoleo, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches. Muy bien, con nuestros tres invitados comenzamos el análisis de esta Venezuela postchavista, lo que le espera Venezuela en los próximos meses luego del deceso del presidente Hugo Chávez. Me conecto inmediatamente con Washington, con Juan Carlos Hidalgo. Quisiera conocer desde esa perspectiva aguda, ese análisis agudo que usted siempre ha hecho de la realidad política de América Latina. ¿Cuál es la Venezuela que deja Chávez tras 14 años en el poder? ¿Cómo la podemos describir en términos políticos, Juan Carlos? Sí, yo creo que si nos limitamos a un análisis político únicamente, el principal legal del presidente Chávez es dejar una sociedad venezolana sumamente dividida, una sociedad venezolana polarizada. El presidente Chávez hizo del discurso del odio un pilar fundamental de su proyecto político y ha puesto a una mitad del país contra la otra. Eso, lamentablemente, le va a sobrevivir y le va a sobrevivir por muchos años. No importa quién gane la elección dentro de 30 días, cuando se convoque la elección, cuando se realice la elección para sustituirlo, es muy difícil de que estas heridas sanen en un poco tiempo. Y sin duda alguna, usted me pregunta cómo hacerlo, no veo yo posibilidad de que esto vaya a ocurrir pronto. Espero que también la economía, de alguna forma, presente mejoras, porque también ese es otro de los principales legados del presidente Chávez, una situación económica que, a pesar de los 800 mil millones o un billón de dólares que ha recibido el régimen en los últimos 14 años por ingresos petroleros, la economía se encuentra en una situación sumamente delicada y a quien quiera que le toque este problema, a partir de dentro de 30 días, va a enfrentar una economía al borde del colapso que podría agravar por mucho los problemas sociales que vive el pueblo venezolano. En Venezuela, señor Arria, quería preguntarle específicamente frente a lo que planteaba Juan Carlos en esa primera respuesta. ¿Cree usted que la Venezuela de hoy, en esa polarización política en la que se encuentra, en esa discordia que han planteado escritores como Enrique Krause, cree que con un nuevo presidente, sea chavista o sea de la oposición, pueda reconciliarse la familia venezolana? Porque cuando uno va a Caracas, independientemente de todos los problemas que hay, de las luces y las sombras que dejó Hugo Chávez, también se percibe una confrontación de la sociedad. ¿Cuánto tiempo cree usted que se podrá demorar esa reconciliación de la sociedad venezolana? Bueno, primero Jefferson, debo decirte que comparto plenamente lo que señaló Juan Carlos. Se lo dije en vida al señor Chávez, su legado fundamental es un legado de odio, de violencia, de confrontación que ha rasgado el alma nacional. Yo le dije en muchas oportunidades que él había condenado a muerte el futuro de los venezolanos, sobre todo de los más jóvenes y de los más pobres. Lamentablemente esa es la realidad. Ahora, parte de su legado también, es la conexión emocional que ha logrado con una gran parte de la población, lo cual es innegable y que va a marcar durante muchos años el futuro político de Venezuela. De hecho, cualquiera que sea el candidato del régimen, será siempre Chávez. El nombre de la otra persona será simplemente un sustituto. Yo he visto en otras sociedades, en conflicto, en otros lugares del mundo, lo difícil que es el proceso de reconciliación. En Venezuela nunca hemos estado tan divididos y tan realmente enfrentados. Y estas semanas de los ritos, del ritual que se está siguiendo por los funerales del señor Chávez, creo que van a profundizar aún más esa confrontación, al punto que el señor Maduro ha dicho que el señor Chávez fue inoculado del cáncer, algo realmente, no solamente absurdo e ignorante, pero que transmitido por los medios de comunicación que controla el régimen, llevarán al país a pensar que el señor Chávez efectivamente fue envenenado por el imperio, como le gustaba decir. El proceso de reencuentro de los venezolanos, para mí, es central. Venezuela no saldrá en partes, o sale toda o no saldrá. ¿Cómo hacerlo? ¿Significará poder tener líderes que...? Quisiera preguntarle, disculpe, lo interrumpo. Dentro del análisis, porque usted es uno de los grandes conocedores también de la política venezolana, y hay que hacer énfasis, que también es uno de los líderes de la oposición, y desde allí es desde donde usted está enfocado su análisis, ¿usted es optimista o pesimista frente a un eventual cambio de esa postura chavista? Es evidente que vienen elecciones presidenciales, pero posiblemente Nicolás Maduro será ese candidato, y posiblemente también podría llegar a ser el presidente que suceda en el poder al presidente Hugo Chávez. ¿Cree usted que esa confrontación disminuirá con otro presidente o se mantendrá esa misma línea? Yo veo alarmado cómo, por lo menos a muy corto plazo, se está acentuando y profundizando esa división. El estilo de comunicación que han escogido, los que hoy en día usurpan el poder, porque realmente es un régimen de facto, yo lo sigo manteniendo, es aún ser más papista que el Papa. Ellos tratan de demostrar que son aún más férreos a seguidores del señor Chávez, que curiosamente en su último mensaje al país fue muy institucional cuando llamó a elecciones a 30 días. No, no será fácil. El vivir en negación en la dirigencia política venezolana nos puede llevar a pensar de que esto va a ser más sencillo. No, esto va a ser a corto plazo mucho más complejo por el clima de hostilidad que veo está creando el régimen. ¡Gracias! ¡Gracias!